Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, lunes 9 de mayo, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, SIAPA, anunció el corte de agua en tres colonias de la zona metropolitana de Guadalajara desde el domingo 8 de mayo. Se prevé que se restablezca el suministro durante el martes 10 del presente. Las colonias que no contarán con el vital líquido son El Mante, Hacienda de San José y Parques del Bosque. El corte de agua es ocasionado por la reparación de una falla en el pozo número 27. Familiares de personas desaparecidas se plantaron este domingo 8 de mayo en la Glorieta de la Minerva. Alrededor de 200 personas vestían camisas con los rostros de sus familiares aún no localizados. De manera pacifica, el colectivo Bad Hum manifestó su preocupación por este delito que va a la alza. Exige a la autoridad el apoyo para localizar a sus seres queridos. Los manifestantes entregaron al gobierno del estado un pliego petitorio para solicitar más botones de emergencia en la zona metropolitana de Guadalajara. A partir de este lunes, 16 rutas del transporte público modificarán su derrotero por una obra en la lateral de Avenida Mariano Otero a partir de la intersección con la calle Rinconada de las Praderas hasta el cruce con Rinconada de la Arboleda. Las rutas se desviarán en Avenida Las Rosas y luego de pasar por Avenida Faro y Barlovento hasta Avenida Paseo de la Arboleda donde retomarán su derrotero habitual en las laterales de Avenida Mariano Otero. Se mantendrá la ola de calor sobre la mayor parte de México. Se esperan temperaturas de 40 a 45 grados Celsius en 20 entidades. Jalisco no será la excepción en la zona norte de la entidad, informó la Comisión Nacional del Agua. Se recomienda a la población tomar medidas preventivas como evitar la exposición prolongada a la radiación del sol e hidratarse adecuadamente. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presento la información Israel Rangel. Para empezar el día, Guadalajara.